Hola oyentes de Mostbooklione Bueno hoy les voy a contar Otro juego como les conté Lo del juego de la copa O el juego del cigarrillo O el juego de la ventana Les voy a contar mas o menos El juego que es una historia Bueno real, le paso a un chico Y bueno les voy a contar mas o menos Lo que hay que hacer si es que lo quieren jugar Pero bueno No No lo advierto que lo jueguen Pero bueno Si lo quieren jugar bueno ya bueno Separan lo que Se estan atreviendo y lo que puede pasar El juego este se llama No mires atras Asi se llama El juego este consiste En bueno tener Básicamente como todo el juego, las luces apagadas Estar solo Nada de luz Nada de nada Tener Tres fósforos Como el juego de El juego del cigarrillo Bueno para tener tres fósforos y bueno La caja con la que se prende Solamente usar tres fósforos Aunque tengas la caja llena No importa Tres fósforos Una hoja y bueno Algo para escribir Este juego bueno Si lo quieres hacer en tu casa Esta bien no? Pero bueno Después si pasa algo bueno Tema a ustedes O lo pueden hacer en una casa Abandonada Como lo hizo Como lo hizo esta persona Bueno que es otra historia Que luego le voy a contar Volvamos al juego Es asi Tienen los tres fósforos La caja Una hoja Un anotador Y una lapicera Un lápiz lo que quieran usar Y nada de luz Bueno este juego es como se llama No mires atras Básicamente tienes que estar en tu casa O donde lo quieres hacer repito Y agarrar la hoja Y bueno y escribir En la hoja Te invito A mi mundo Te invito a mi casa Te invito a mi habitacion Y escribir un horario En que quieres que te visiten Puedes elegir la hora que quieras no? Pero basicamente Siempre la hora La hora que pueden pasar fenomenos O tipo de cosas Es siempre de noche basicamente Aunque bueno La hora maldita se dice que es A partir de las 3 y media en adelante De la madrugada no? Que se dice que Se puede aparecer muchas cosas Que bueno Va a ser una historia aparte Bueno Ustedes van a contar En su casa no? Bueno Ponenle un ejemplo Que estan En su cuarto Bueno Tienen que contar Todos los cuartos Que hay En su En su casa Un ejemplo Bueno Mi pieza Y la de mi mamá El baño La cocina El comedor El living Lo que haya Ejemplo Que tengan 6 habitaciones En total En la casa Bueno Escriben en una En una hoja Escriben 6 veces Lo mismo Te invito a mi casa O a mi habitación A mi mundo Bueno Lo escriben 6 veces En una hoja Pero lo parten En 6 papelitos Osea que quede Cada frase en un papel Parten la hoja Y que queden Divididos los papelitos Y bueno Lo ponen en un papelito Uno en cada habitación Eligen un cuarto Al que quieran Al que quieran entrar No? Para que Para que Bueno Que te visiten Que haya una presencia Bueno Por ejemplo Que elijan No se Su pieza Un ejemplo De manera Su pieza Con la luz apagada Y bueno Van a tener Los fósforos Y La caja Para saber Básicamente El horario Osea que Un ejemplo Usted ponga Por ejemplo Que hayan puesto 9 9 y media Que empiece La visita Un ejemplo Bueno Y que termine 9 y 40 Solamente 10 minutos Es una visita corta Es para saber Si es verdad o no Básicamente Lo que hizo este chico Que a lo que le sucedió Fue esto El eligió 10 minutos solamente Y en una casa abandonada Porque No quería que le suceda nada A su casa Bueno eligió 10 minutos Y Fue así Como para Saber si era verdad o no Para Para saber si Alguien apareció o no Bueno Ustedes hagan lo mismo Pongan el horario que quieran Si es mejor de noche Porque es la forma que Que funciona básicamente El horario Bueno El que quieran Pero de noche Y bueno como les repetí Por ejemplo 9 y media Que elijan Bueno Elijan 9 y media Y que finalice 9 y 40 la visita Cuando Sea 9 y media Es el horario Que va a empezar La visita En los que te van a visitar Para saber este horario Puedes estar con tu celular Poner la alarma Y que te suene 9 y media Pero no sacar celular No lumbrar No tener luz Todo oscuro Solamente la luz del fósforo Todo oscuro A ese horario Va a empezar tu visita 9 y media Vas a agarrar el primer fósforo Y vas a solamente Rasparlo por la caja No como si fueras a prenderlo A rasparlo Si el fósforo se prende Te visitarán Bueno Si no se prende No te visitarán A este chico Lo prendió la primera vez Si no le funcionó La segunda vez Prendió Ustedes tienen que hacer lo mismo Solamente rasparlo No prenderlo Al propósito Es rasparlo Si prende está bien Y si no Bueno No te visitarán Usas el segundo fósforo Si pasa lo mismo Está bien Con el tercero Si llega a pasar lo mismo Que no se prende Bueno Sos un afortunado En si Que no te aparezca nada Si quieres que te aparezca Bueno Intenta otro día Pero bueno Vas a Vas a rasparlo Bueno En el ejemplo Que el primero no te funque No te prenda Bueno No lo usen Agarren el segundo Lo raspan El segundo te prendió Bueno Básicamente es cuando El juego empieza Es cuando Te van a visitar Recuerden el nombre El juego se llama No Mieres Atrás Vas a estar con el fósforo prendido Pero vas a ver que el fósforo En algún momento Se te va a apagar No te va a durar más de 5 segundos Vas a estar en una habitación solo A oscuras Es lo mismo que hizo ese chico Eligió una habitación a oscuras y Con el fósforo Con un solo fósforo que Bueno Que le prendió Es entonces cuando esta persona No cumplió la regla Que es una sola regla No mirar atrás Él miró atrás Y se dio cuenta Que atrás había una persona Que lo estaba mirando fijamente Ustedes Ustedes tienen que hacer lo mismo No miren No la rompan la regla Sigan el juego normalmente Prendan el fósforo y Se queden en la habitación O caminen Pero no mires para atrás No mires a la gente que hay Hay un espíritu Un fantasma Tu mamá En camisón No la mires No joda Tu mamá en camisón No tienes que estar solo Pero No miren Esta persona miró El que estaba atrás de él Y empezó a correr básicamente En una casa dando nada Estaba en un segundo piso Ocho cuartos Nunca pudo encontrar la escalera a bajar Siempre veía Una persona nueva Que lo seguía O lo perseguía Pero no te van a hacer nada No te van a tocar Te van a ir apareciendo Pero no te hacen nada Quédate tranquilo Vas a tener que esperar A finalizar Tu horario De 9 y media Al 40 O al horario que hayas elegido Es recomendable 10 minutos Si no aguantas el miedo Y salís de la habitación Y prendés las luces Yo diría que no lo hagan Pero bueno Ya es tema de ustedes Y bueno Puede ser que El resto de su vida Tengan una presencia O que los persigan Que sientan miedo O algo por el estilo Yo advertí El juego Hay que respetarlo No mirar atrás Y el horario Se cumple Si no Al tener cuidado Con lo que te pueda pasar Al tener cuidado Con lo que te pueda pasar Lo que te pueda pasar No hay Chris No hay Chris No hay resiente Esto no hay O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O ¡Suscríbete!